La campaña más grande del mundo empieza. Unas 600 millones de personas en India son aptas para recibir una vacuna contra el COVID-19, pero el proceso de inoculación ha tenido un lento inicio. Estamos completamente preparados. Nuestros trabajadores sanitarios están listos para la campaña, pero no tenemos vacunas. India produce dosis desarrolladas por AstraZeneca y su propia vacuna Covaxin, pero varios estados han advertido que no tienen suficientes inyecciones. El gobierno indio ha dicho que ha invertido masivamente para acelerar la producción, pero con un promedio de 75 millones de dosis producidas cada mes, tomaría años sin ocular a toda la población adulta, unas 940 millones de personas. Las compañías farmacéuticas acusan a Estados Unidos de acaparar el suministro de materias primas. Enfrentando una escasez aguda, los centros de vacunación han estado cerrados alrededor del país. Le estamos pidiendo a la gente de Carnataca, especialmente a quienes tienen entre 18 y 44 años que se abstengan de ir a hospitales pensando que serán vacunados. Esto se presenta mientras India lucha en el peor momento del brote. Docenas de países han ofrecido ayuda enviando cilindros de oxígeno y otros suministros médicos para los hospitales abarrotados. Pero en medio de una ola de solidaridad, otros gobiernos también han restringido los viajes a India. Estados Unidos ha anunciado que a los extranjeros que lleguen de India no se les permitirá la entrada, mientras que Australia suspendió todos los vuelos, advirtiendo que los ciudadanos que no cumplan podrían enfrentar una sentencia de cinco años de cárcel.